¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sea usted bienvenido a una emisión más de su noticiero En Cadena. Con el primer round político entre el PRI y el PAN, inició sus actividades el Consejo Municipal Electoral. Le tengo los detalles. Le voy a comentar también acerca del conflicto de los comerciantes ambulantes del mercado rodante. Ya se agudizó. Aspirantes a la presidencia municipal participan en la salutación al presidente municipal Humberto Flores Duy. Le doy la bienvenida a este lunes ya a inicio de semana. Pues fíjese que inició la actividad electoral que finalizará después de las elecciones del 7 de julio. Y esta consiste en la instalación de los consejos municipal y distrital para iniciar con todo lo relacionado a la labor de las elecciones, preparar los comicios, el personal y todo lo que requiere esta actividad. Y bueno, pues en el Consejo Municipal, el PRI y el PAN ya dieron la primera muestra de descontento. El Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas instaló el Consejo Municipal Electoral, cuyos integrantes y representantes de los partidos políticos en contienda estarán vigilando la normatividad en el sentido y los tiempos en los que se estará organizando la elección para presidente municipal con la competencia de los partidos y coaliciones que en su momento se registren para contender. La instalación mostró la inasistencia de los representantes del Partido de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, la cual no fue justificada. De esta manera se llevó a cabo la primera sesión ordinaria en la que se determinó, entre otras cosas, las sesiones ordinarias se llevarán a cabo el martes, el último martes de cada mes. El presidente del Consejo Municipal, Rigoberto Hernández Rangel, llevó a cabo la apertura de las labores y dejó abierta la posibilidad de que en este proceso electoral también podríamos tener candidatas a alcaldesa por el municipio de Mante. En las palabras de bienvenida se comprometió a defender las especificaciones de las leyes electorales y la voluntad de los mantenses, reflejada en las urnas al llevar a cabo la elección constitucional. Hoy, 12 de enero del año 2013, siendo las 11 horas con 19 minutos, me permito declarar formalmente instalado el Consejo Municipal Electoral del Mante de Tamaulipas. El clima político que hoy respiramos se desarrolla en un marco de pluralidad ideológica en el que cada candidato proporta a la ciudadanía o candidata y con toda libertad sus planes de desarrollo para nuestro municipio, contribuyendo así a democratizar el desarrollo y prosperidad de nuestro país, nuestro estado y nuestro municipio. Inmediatamente después empezaron los ataques entre partidos. Se subieron al ring político los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, en donde el representante del Albiazul, José Luis Castro Carrizales, puso en tela de duda y evidencia a los consejos y procesos electorales anteriores, en donde acusó a los consejeros de parciales en favor del Partido Revolucionario Institucional. El representante del PRI, José Guadalupe Martínez Castañeda le contestó, apuntó que el PRI no está apoyado en irregularidades y que los resultados se deben a la preferencia del electorado en las urnas. El Partido Acción Nacional siempre ha sido respetuoso de las instituciones que rigen la vida política de este país. Sin embargo, en los últimos comicios, el letrano ha dejado mucho que desear, actuando en algunas ocasiones de manera totalmente parcial hacia el Partido Revolucionario Institucional, partido del cual han salido la mayoría de las propuestas para conseguirse en el Estado. En una posición responsable que somos, queremos dejar bien en claro que estaremos muy al pendiente del actual y del proceder, tanto del consejo local como del personal que aquí labora. Y en ningún momento el Partido Revolucionario Institucional está apoyado en irregularidades, como lo manifiesta nuestro compañero país. El hecho de que el Partido Revolucionario Institucional gane las elecciones es porque tiene la mayoría de simpatías en la población y porque se considera el mejor partido del México. El presidente del Consejo Municipal mencionó que a partir de hoy lunes iniciarán con el recibimiento de la documentación de los aspirantes a capacitadores electorales, labor que se llevará a cabo en conjunto con el Consejo Distrital. Ya estamos ahorita a partir de lunes para recibir la inscripción de los capacitadores. Creo yo que el Consejo Distrital es el que le ha encargado de definir quién es el capacitador de esas capacitadoras, el coordinador de capacitadores. Tenemos que hacer un trabajo conjunto porque al distrital le toca, creo, determinar el coordinador y a nosotros nos toca recibir la documentación de los capacitadores. Pero ahí, hasta donde estoy viendo yo, hay un examen previo que se les va a hacer porque pueden venir 200 personas y nada más va a haber 30 o 40 plazas. O sea, no se han definido cuántas plazas. Simultáneamente se instaló el Consejo Distrital. Este estará ubicado en la calle Morelos. El presidente de este consejo, Hipólito Valdés del Ángel, señaló que a partir de hoy estarán programando todas las actividades en conjunto con el personal, la contratación y también las labores que se tienen que hacer conjuntamente con el Consejo Municipal. La primera labor que nosotros vamos a llevar a cabo será precisamente reunirnos para poder programar todas las actividades que vamos a desarrollar. Vamos a ver qué necesidades detectamos para poder cumplir con nuestras actividades que ya están prácticamente programadas. ¿Qué se espera de este proceso, de esta labor? Se espera que este proceso sea un proceso limpio, que haya transparencia en este proceso y sobre todo que todos los partidos políticos que intervengan hagan sus actividades en una forma importante. Jornada de salutaciones en la Presidencia Municipal. Fíjese que desde la semana pasada han estado desfilando asociaciones, organizaciones, agrupaciones en general y ahora bueno pues también ya los aspirantes a algún cargo de elección popular del próximo 7 de julio también se están congregando, están acudiendo a estrechar la mano de la primera autoridad. Fue el caso del presidente de la CNC cañera, Homero Reséndiz Ramos. De esta manera pues también lo hizo el aspirante Elías Agüed Reyes, estuvo en la Presidencia Municipal charlando y bueno pues con el ánimo de los buenos deseos para este 2013. Al asistir como invitado al informe de actividades del Consejo Directivo 2012 y toma de protesta al Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos de Ciudad Mante, el alcalde Humberto Flores Duy ratificó su gratitud hacia quienes integran esta asociación civil, esto por desarrollar acciones en bien de la sociedad. En este sentido el jefe de edilicio resaltó el espíritu de servicio que año con año reflejan en esta localidad al adoptar la casa del adulto mayor mediante la realización de actividades tendientes a cubrir algunas de sus necesidades, respondió así al compromiso establecido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos a través de la actividad denominada el Rostro Humano de la Contaduría. Empresarios de la construcción, comercio, industria de la transformación y patronal reconocieron el esfuerzo del gobernador Egidio Torrecantú por su propósito de seguir avanzando hacia un Tamaulipas humano, competitivo, seguro y sustentable, metas a las que se suman incondicionalmente. El Ejecutivo Estatal dialogó en reuniones por separado en sus oficinas de Palacio de Gobierno con este importante sector empresarial victorense. Jorge Valdés Vargas, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, calificó al mandatario estatal como una persona muy cercana a este gremio con el que se ha trabajado siempre muy de la mano. Hay un conflicto que lamentablemente sigue creciendo, el de los comerciantes ambulantes que se instalan cada domingo a orillas del Parque Irrigación. El conflicto que mantienen desde hace algunos meses comerciantes ambulantes del mercado sobre ruedas se recrudeció ayer por la mañana y las cosas parecen empeorar, luego de que un enviado de la autoridad en el municipio trató de meter orden en el sentido de sentenciar que el responsable de ambulantaje será y seguirá siendo quien tiene la última palabra en la normatividad, lo que implica el desconocimiento de las labores de cualquier organización constituida en el quehacer que corresponde a la labor administrativa. Este anuncio se dio a conocer en una junta que se hizo a orillas del Parque Irrigación, cuando el coordinador de ambulantaje Jorge Tello Naranjo, acompañado del comisionado para mediar el problema Alfonso Andrés Espinoza Ramírez, se reunieron en una junta convocada por los mismos funcionarios. Esto con la finalidad de dar un ultimátum a los representantes de la organización que mencionan, se oponen a que se lleve a cabo el trabajo del ambulantaje en ese lugar, se refieren a la denominada Unión y Fuerza. Inmediatamente se generó un ambiente ríspido en el sentido de que los integrantes de la asociación, representada por Eva Mata Cruz, protestaron por el nombramiento que apoyaron las autoridades hacia Sandra Rangel Guevara, como la nueva coordinadora de los mercaderes, pero a sabiendas del conflicto, Sandra Rangel sería solamente representante de una parte de los que acostumbran a expender sus mercancías cada domingo en ese lugar. Los integrantes de la denominada organización Unión y Fuerza, que están todavía en proceso de constituirse, culparon de nueva cuenta al coordinador de ambulantaje Jorge Tello Naranjo, porque dijeron, siempre que aparece por esos lugares con la intención de imponer lo que ellos denominaron su forma de trabajar, todo termina en un descontento generalizado, que ayer por la mañana cayó en provocaciones entre los mismos integrantes del grupo de ambulantes en ese lugar. ¡Órale! ¡Ya rascuñó la pata! ¡Ella siempre ha venido bien! ¡No, uy! ¡No, ella me rascuñó! ¡Doña Eva la provocó a ella! ¡Te digo, te digo! ¡No hay problema, ella me rascuñó! ¡No! 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 El comerciante Antonio Ramírez Araujo acusó a los representantes de la autoridad de generar confrontación entre la comunidad, la comunidad de comerciantes, además de ser parcial entre los mismos mercaderes y a pesar de que están dispuestos a colaborar con una solución al problema, refiere que ellos no son escuchados. El enviado para mediar este conflicto, Alfonso Andrés Espinoza Ramírez, dijo que el problema se debe a que no todos los ambulantes quieren ser representados por la Asociación Unión y Fuerza, y esa es la razón de las inconformidades. Y es por ello que a pesar de que se han generado diálogos con los integrantes de esta asociación, hasta el momento no se ha podido llegar a acuerdos satisfactorios. Los integrantes de una sección de ambulanteo, de puestos semifijos que están aquí en el parque de irrigación, que no están de acuerdo con el liderazgo de una persona que se quiso imponer, la señora Eva, no recuerdo su apellido. Desgraciadamente la señora se la ha invitado muchas veces a que trabaje en coordinación con el coordinador de ambulantes, el señor Tello, pero la señora se ha negado muchas veces y hay muchas quejas repetidas ocasiones, ha pedido de mala manera a las personas que se retiren o que se integren a una unión a la que no quieren pertenecer, y esa es la razón realmente. El municipio en este momento generó esta reunión para establecer un acuerdo con la señora, pero la señora se negó. Con esto me despido por el momento en esta emisión de su noticiero En Cadena. Lo sigo invitando como siempre a que continúe en sintonía con nosotros. Su servidor Israel Resendiz Martínez, de nueva cuenta, le da las gracias por su preferencia.